¡Suscríbete al canal! En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Informe especial, hoy en 90. Este domingo se realizará la consulta anticorrupción. Es la primera vez en la historia que se utiliza este mecanismo, por lo que la ciudadanía está a la expectativa de los resultados. Voces a favor y en contra se han manifestado por estos días. Se necesitan más de 12 millones de votos para que la consulta pase y sea implementada. Este es nuestro informe especial, hoy en 90. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el Pacífico colombiano, especialmente a los que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.co. Emisión de viernes, José Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luz Ángela, televidentes. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué piensa, por qué es importante votar la consulta anticorrupción. Recuerde, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Capturado el hombre que dio muerte a su pareja con un arma blanca. El agresor ya había intentado asesinar a su compañera. Esta es la banda que se dedicaba a hurtar mercancía de todo tipo y al menudeo en almacenes de cadena. Por lo menos el 80% de los colombianos se verán afectados si se extiende el IVA a todos los productos de la canasta familiar. Venezolanos podrán inscribirse en los colegios públicos de Cali, así no cuenten con permisos de permanencia. Y en deportes, Fernando el Pecoso Castro vuelve a la dirección técnica de la América de Cali. El lunes será presentado oficialmente. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Muy bien, y arrancamos con nuestras noticias. Y mucha atención que en las últimas horas fue capturado por las autoridades el hombre sindicado de haber asesinado con un machete a su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en la zona rural del municipio de Candelaria. El hombre deberá responder por el delito de feminicidio. La policía metropolitana logró la captura de Milton Fabián Romero. Este hombre, según las autoridades, es responsable de asesinar a su pareja sentimental en hechos ocurridos en el corregimiento del cabullal perteneciente a Candelaria. La mujer asesinada, identificada como Diana Patricia Varona, ya había denunciado agresiones y una amenaza de muerte por parte de este hombre, con quien convivió desde que tenía tan solo 13 años. Pues anoche se recibe la información y afortunadamente la formalización allí de la orden de captura por parte de la fiscalía y la policía, pues las autoridades llegan allí al sitio y en ese momento le leen sus derechos de capturado, donde posteriormente esa persona allí informalmente acepta la situación o el homicidio que le ocasionó contra su compañera sentimental. A esta hora en el municipio de Candelaria se desarrolla una reunión entre las autoridades y la Secretaría de Equidad de Género del departamento, debido a esta situación donde investigan si falló la ruta de atención a la víctima que ya había puesto en conocimiento el maltrato al que era sometida. Pues él ya tenía allí una denuncia a los antecedentes que tiene por agresiones físicas, por violencia intrafamiliar, por eso se le estaba adelantando allí un proceso y ahora por este caso del feminicidio. Que no sean como muchos casos de pronto de que han pasado y se han quedado impunes porque realmente a como fue ella pueden seguir siendo otras personas y entonces todo queda así, amén y amén. Milton Fabián fue dejado a disposición de las autoridades y en las próximas horas será presentado ante un juez para que responda por el delito de feminicidio. 27 personas que se dedicaban al llamado robo hormiga fueron detenidos por la policía, ellos hurtaban mercancía en almacenes de cadena usando elementos especiales. Estas bolsas acondicionadas para evitar que los medios electrónicos detectaran los artículos hurtados y estos despinadores hacen parte de los elementos que utilizaba la banda para robar en almacenes de cadena. Bolsas biónicas que son unas bolsas con las que recubren las bolsas que ellos también llevan para sacar la mercancía y evadir así todos los controles que se tienen en los almacenes. De igual manera despinaban dentro de los almacenes y le quitaban los elementos de seguridad que tenían para no ser detectados a la salida. En total son 16 mujeres y 11 hombres los que se dedicaban a esta modalidad de hurto que les generaban ganancias y hasta 20 mil millones de pesos al año. Cada uno cumplía un rol especial después de haber ingresado a las almacenes cogido como blanco. Algunos eran los precisamente los que ingresaban digamos como a tener el distractor, cogía a las personas de seguridad y los entretenía preguntándole algo. Otro era el campanero, el que estaba ya avisando quién venía y quién no venía. El otro es el empacador y uno que es una pieza muy importante que se llama el despinador. El despinador precisamente es el que con el aparato le quita el elemento de seguridad para poder salir sin que suene en las barras de seguridad del ingreso de los centros comerciales. A los detenidos les imputaron cargos como concierto para delinquir y hurto calificado. De acuerdo con Feinavi, por lo menos el 80% de los colombianos se verán afectados si se extiende el IVA a todos los productos de la canasta familiar. Los ciudadanos rechazaron la propuesta, pues dicen que cada vez son menos los productos que pueden llevar a sus hogares. No, pues aquí yo no tengo ni pa' mercar. Ahora que no lo han subido, cuando lo suban es peor. ¿A dónde queda uno como pobre? Imagínese. No le aumenten a los productos, porque es que el IVA lo cobran al pueblo. Si con el soldito mínimo no nos alcanza para sobrevivir, ahora qué tal le van a subir más. Eso que le suban para ellos que se ganan 40 millones de pesos. Así reaccionaron los caleños frente al anuncio de extender el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar. Y es que quienes venden estos alimentos también se oponen al incremento en sus precios. Pues pienso que eso es prácticamente un atraco a mano armada. Aquí vienen a buscar barato, pero ¿cómo hacemos? Si no se puede, porque todo está demasiado caro. Para algunos economistas, esto golpea directamente el bolsillo de la población de los estratos 1, 2 y 3. Y aunque se plantee una devolución económica, esto no es viable. Tendría la gente que hacer sus pagos, sus compras con la tarjeta débito o con la tarjeta crédito, que sería uno de los recursos tecnológicos para poder identificar quiénes serían beneficiarios de esa devolución de los 18 mil o los 27 mil pesos por cada mes de consumo que hagan las personas. Sin embargo, esa medida no logra solucionar el efecto negativo que tiene ese anuncio del IVA generalizado de los productos de la canasta familiar para las personas de escasos recursos. En lo mismo coincide FNAVI, gremio que siempre ha estado en desacuerdo con este incremento. Esto afectaría bastante el consumo y el poder adquisitivo de los consumidores. En el caso del huevo y en el caso del pollo, son las proteínas más económicas a la cual pueden acceder los colombianos. El tema del huevo es un producto que ya vamos a terminar este año cerca de los 298 huevos consumo per cápita. Todavía hay un buen número de colombianos que no tienen acceso ni siquiera a la proteína de un huevo. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. La Sociedad de Agricultores y Ganaderos también pidió reevaluar esta propuesta. Llegó el Aniverfacil Brilla cargado de sorpresas del 1 de agosto al 30 de septiembre. Usa tu cupo aprobado Brilla y podrás ganar muchos premios. Además, aprovecha tu aumento de cupos. Consulta términos y condiciones en www.brilladegasesdeoccidente.com Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Informe especial, hoy en 90. Vamos con el desarrollo de nuestro informe especial, hoy en 90. Este domingo se llevará a cabo la consulta anticorrupción en nuestro país. Voces a favor y en contra se han manifestado ante esta iniciativa. Muchos piensan que hay otras formas y maneras de combatir la corrupción. Sí señora, mientras tanto otros sectores impulsan la consulta, pues consideran que es el momento de sentar un precedente en el país. Recuerden, se necesitan más de 12 millones de votos para que la consulta pase y sea implementada. Este es nuestro informe especial, hoy en 90. Históricamente, Colombia ha sido un país permeado por la corrupción. En estos actos han participado grandes empresas, organizaciones públicas, funcionarios públicos, hospitales, colegios, autoridades militares y policías, magistrados y políticos. Por primera vez en la historia de este país, los colombianos haremos uso de una herramienta de participación democrática para enfrentar a los corruptos que se creen invencibles, intocables y con el derecho a seguir robándose los dineros destinados a los acueductos, la vivienda, las carreteras, los hospitales, condenando a la muerte y a la miseria a millones de compatriotas. El Valle es uno de los departamentos que ha sufrido la corrupción en entidades como el Hospital Universitario del Valle, que estuvo en crisis por varios años, la industria de licores, que aún no se recupera completamente. Y en el año 2017, el Fiscal General de la Nación aseguró que solo en el Valle había 5.000 casos en investigación por corrupción. Para poder evitar ser un Estado fallido e irrigar los recursos de todos en términos de desarrollo, necesitamos darle un tatequieto a la corrupción a través de la consulta. Quienes impulsan la consulta anticorrupción aseguran que aunque existen mecanismos para castigar estos hechos, es poco lo que se hace por lo que se necesitaba, buscar otra alternativa con ayuda del pueblo. Cortar eso es lo que hace la consulta, por eso es integral, por eso afecta a los políticos tradicionales que viven de la política y del Estado y de las instituciones, los recursos públicos como un negocio y corta con los contratistas que no cumplen los contratos y que terminan sirviéndole es a las estructuras clientelares tradicionales. Actualmente el país deja de recibir cerca de 50 millones de pesos al año debido a la corrupción, recursos públicos que podrían destinarse a otras necesidades. Lo que estamos haciendo es que este momento histórico donde la sociedad toda autónoma, independiente y libre va con un lapicero y en 7 puntos, 7 mandatos le pone más dientes a la norma y hace que sea obligatorio, digamos que haya transparencia. Sin embargo hay quienes creen que una consulta no es la solución al problema que ha padecido el país por décadas. Yo pienso que eso no sirve para nada, uno se pone a analizar pregunta por pregunta y sucede que o las preguntas no sirven para solucionar el tema de la corrupción o ya están incorporadas en la ley. Por ejemplo, la séptima pregunta que establece que nadie puede estar más de tres periodos en una corporación pública, ¿eso ya con el caso de la parapolítica ya le encontraron del antídoto a esa norma? La consulta anticorrupción, sus siete puntos, dos son inconstitucionales, que es el siete y el uno. Por otro lado los otros puntos que están en la mitad, los otros cinco puntos, son puntos que ya se encuentran en la ley. Lo cual quiere decir que hoy el problema que hay es que la justicia no está operando. Pero entonces ¿cuál podría ser una solución? Bájenle a los contratos, al 30% que cobran, acabe con los grupos sindicativos, eso sí es una medida para acabar con la corrupción. Yo considero que la corrupción no es solamente un problema sistemático sino que es un problema personal. Entonces hay que cambiar el chip, hay que, volvemos al principio fundamental, la educación, la educación en ética, la educación en moral, la educación en responsabilidad, la educación en valores. La consulta anticorrupción fue respaldada por alrededor de cinco millones de firmas y avalada de manera unánime por la plenaria del Senado. Ahora se necesitan más de 12 millones de votos para que esta logre pasar. El Congreso tiene un año, tiene dos periodos para discutir la consulta popular, este mandato de la ciudadanía y regularlo, reglamentarlo, para ver cómo empieza ya a operar. Si el Congreso de la República no se pone de acuerdo, el presidente de la República, por sanción presidencial, puede sacar la ley y expedirla. Son siete puntos por los que usted podrá votar este domingo. Las elecciones se llevarán a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y usted podrá acercarse a su puesto de votación habitual. De la única manera en que vamos a poder imponer una ley y un mecanismo para que haya un control sobre la corrupción. Para acabar con todos los corruptos que están en el gobierno. Yo creo que la única oportunidad y la última que tendremos los colombianos para acabar con la corrupción en este país, que nos está acabando, nos está acabando la corrupción en el país. La cultura nuestra hay que volverla a enderezar para acabar con la corrupción. Porque el país no necesita un momento de un cambio ya. Hay que salir a votar para que haya un cambio en este país. Independientemente de la decisión que tome cualquier ciudadano, pues lo importante es votar, que se escuche a la voz del pueblo. Empezando que tenemos el deber como colombianos y terminando pues porque tenemos la oportunidad de cambiar esta vaina. La Secretaría de Educación de Cali hizo un llamado a niños y jóvenes venezolanos para que se inscriban en los colegios públicos de la ciudad, a los cuales ellos podrán acceder de manera gratuita, así no cuenten con permisos de permanencia. El secretario encargado de Educación, César Ocoró, señaló que hay cupos para estudiantes de cualquier nacionalidad en 91 instituciones y 337 sedes educativas de Cali. Las inscripciones arrancan el próximo 3 de septiembre. Todo el que esté en la ciudad de Cali, no importa su nacionalidad, no importa su lugar de origen, tendrá cupos en nuestras instituciones educativas. Ya vamos incluso a ir a desarrollar un proyecto que se denomina búsqueda activa y vamos a ir a buscar puerta a puerta a nuestros niños y niñas. Ningún papá tiene por qué dejar el niño fuera del sistema escolar. El establecimiento que habilita el cupo educativo al menor realizará el proceso de inscripción y matrícula, del mismo realizando el reporte ante la autoridad migratoria a través de la plataforma virtual CIRE. Todos los chicos que lleguen, no importa nacionalidad, en este caso los venezolanos, los albergamos en nuestras instituciones educativas, tendrán derecho a todos los programas y les damos tiempo para la situación de documentación. Y cuando lleguen, lo que hacemos es nivelarlos. Desde luego algunos de ellos tienen un permiso especial de permanencia, otros hay que empezar a que se legalice su situación en el país. Cabe aclarar que dicho trámite no exime al padre de familia en su responsabilidad, en la regularización de la situación migratoria del menor y se les dará el año lectivo para terminar esta diligencia. La institución educativa de Potrero Grande llevará el nombre de Nuevo Amanecer y beneficiará a más de 1.140 habitantes del sector. Todo el proyecto y el programa que tiene la Alcaldía de Educación está saliendo adelante. Vamos a inaugurar estos colegios, las obras están empezando, estamos refaccionando 150 colegios que estaban en mal estado, estamos haciendo siete grandes colegios nuevos, varios CDIs. Esta obra tendrá una inversión de más de 10.000 millones de pesos y contará con jornada única. Vamos a tener un comedor, unos espacios deportivos, unos espacios recreativos. Finalmente el programa Mi Comunidad es Escuela continúa liderando todas las actividades bajo la línea estratégica Educación para el Progreso, el cual busca darle a los niños y jóvenes de Santiago de Cali una educación de calidad. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Para Gas País, mamá es quien llena de calor un hogar, así que se lo queremos reconocer siempre, porque para Gas País, mamá es la estrella del hogar. Aprenda a realizar una interpretación técnica del mercado accionario e inicie su camino inversionista en el mercado de renta variable online con el curso e-trading de la Bolsa de Valores de Colombia y la Universidad Autónoma de Occidente. Informes 318-8000, extensión 14113. Con el nuevo Nostum Hierro Más, gran nutrición para pequeñas barriguitas. Asociación por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura invita al Festival por Colombia. Del 1 al 31 de agosto, un mes con sabor, un mes con carne de cerdo. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Encuentra Nostum Trigo Miel en Sobre, ahora con más hierro en tu tienda de barrio más cercana. Ingresa ya a la plataforma deportiva que más paga en Colombia. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Recarga tu cuenta en los puntos Viva Loto, Efecti y Dimonex. Autoriza con juegos. Pasar a la Universidad del Valle y obtener un alto puntaje en las pruebas de Litfest Saber 11, si es posible, con el preuniversitario formarte 380-8910, 380-8910. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Los Deportes en 90 Minutos. Fernando Castro, el pecoso, regresará a la Dirección Técnica de la América de Cali. El lunes será anunciado por la Junta Directiva del Cuadro Escarlata. El técnico manizalita Fernando, el pecoso Castro, regresa a la América con Juan Carlos Conde como asistente y Vladimir Galindo como preparador físico. Pecoso Castro dirigió a la América entre 2002 y 2003. Temporada en la que tuvo una destacada actuación en la Copa Libertadores, llegando hasta la semifinal. Como orientador ha dirigido 11 equipos del fútbol colombiano, entre ellos Quindío, Santa Fe, Millonarios, Medellín, Cúcuta y Deportivo Cali, club con el que fue campeón en dos oportunidades. Su última experiencia como técnico fue en el 2017 al frente del Atlético Bucaramanga. ¿Y usted qué opina? La América lo necesitaba porque necesitamos un técnico de carácter y que los ponga a marchar. Un técnico serio porque ahí ya pareció una payasada. El pecoso sí, sí, le pegaron. La llegada del pecoso de la América aportará fundamento y seguridad a la hora de afrontar los partidos. Puede ser buen técnico, pero le hace falta como disciplina y sobre todo el buen trato para el jugador. Jornada de descanso hoy en el torneo pre-libertadores de Fuxal Femenino. León e Independiente Cali lideran la tabla y este domingo se definirá quién representará a Colombia en la Copa Libertadores que se va a disputar en Paraguay. Jugadas tres fechas, el club deportivo León lidera el torneo de Fuxal Femenino. De Cali han salido buenos equipos, buenas selecciones y pues tenemos al profe de la selección Colombia que yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a subir mucho el nivel. Independiente Cali es el segundo opcionado al cupo a la Copa Libertadores en Paraguay. Y felices porque todavía no se ha perdido nada, todo está vivo, ellas tienen rivales, nosotras también, no hay nada seguro. Las posiciones tienen la León e Independiente Cali con siete puntos, Capital Soccer con seis, Academia Central cuatro, Deportivo Meta uno y sin sumar Atlético Santander. Y hoy vemos una Cali con dos equipos que puntean, entre Bogotá que era una ciudad muy fuerte para el fútbol sala, Cundinamarca, Meta que ha quedado campeón y la delegación de Santander. El domingo se definirá el ganador del cupo a la Copa Libertadores Femenina de Fuxal en Paraguay. Cali solicitó la sede para realizar los Juegos Panamericanos Sub-23 previstos para el año 2021 o de pronto en el 2022. Llegó un momento del programa deportivo y hasta aquí los dejo en este instante, los deportes en 90 minutos. Nos vemos en la segunda media hora, pero antes recuerde, el cargo no te da poder, lo que te da poder es que te quiera y te respete en tus subalternos. La Federación Colombiana de Fútbol decidió que Arturo Reyes, técnico de la selección sub-20 campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, será el encargado de dirigir el combinado de mayores en los amistosos ante Venezuela el 7 de septiembre y ante Argentina el 11 en Estados Unidos. Por la sexta fecha de la Liga Águila Deportivo Cali visitará con una nómina mixta a Río Negro Águilas mañana sábado. El técnico Gerardo Peluso utilizará la misma nómina que jugó ante equidad por el juego de ida de la Copa Águila. Con seis colombianos presentes, inicia este sábado la Vuelta de España con un prólogo de ocho kilómetros en Málaga. En la Vuelta los colombianos han logrado dos títulos con Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana en el 2016. Han ganado en total 32 etapas. Yo no ahorro en verraquera, ahorro para mi futuro porque tengo BEPS, mi plan B de ahorro para la vejez. La mejor opción para tener una platica de por vida. No ahorren verraquera, ahorre para su futuro con BEPS de Colpensiones. Te invito a participar del Festival Por Colombia para los amantes de la carne de cerdo. Visita nuestra página y conoce el punto más cercano en tu ciudad para disfrutar de este festival. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente, descubre tu poder. Atención, el CNE de Colombia informa que para la consulta anticorrupción del próximo 26 de agosto, se han dispuesto las siguientes regulaciones. Se conformaron comités de campaña por las opciones del sí, del no y la abstención activa. Por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, no habrá reposición de gastos de campaña ni reposición de votos. No se expedirá certificado electoral. Se contará con el censo electoral vigente, por lo tanto, no habrá proceso de inscripción de cédulas. Y este será el tarjetón con las siete preguntas, con solo dos opciones de respuesta, sí o no. Para mayor información, visite www.cne.gov.co. Y recuerde, todos somos guardianes de la democracia. Disfruta del entretenimiento en HD con Claro TV Satelital. Cómprala ya y empieza a pagar en octubre. Déjate sorprender con Claro Televisión Satelital. Llama sin costo numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Hola, ¿qué tal a todos? Feliz viernes y bienvenidos a la sección de entretenimiento. Cali se alista para recibir la feria más importante del bienestar, la salud y el deporte. Estén muy atentos porque les tenemos una dinámica para ganar boletas. El deporte se toma Cali con la tercera edición de la Feria Fit, un evento que busca mostrar la importancia de llevar una vida saludable. Tenemos todo lo relacionado con la salud, la belleza, el deporte y el bienestar, que es lo más importante. Agrupamos a la familia, que es lo más importante. Y crear nuevamente lo que te digo, que es la conciencia de una vida saludable, con ejercicio, alimentación, para poder estar mucho mejor. Para este evento habrá invitados especiales como Valentina Liscano y el chef fitness Kevin Curri, donde podrán asistir personas de todas las edades. Tenemos una de las actividades, que es salud y vida, donde tenemos un número de personas de la tercera edad, donde van a estar haciendo una actividad. También tenemos una fiesta kids, donde está también la rumba neón, donde pueden participar toda la familia. Si quieres asistir a esta feria, solo tienes que publicar un trino en arroba enoti90 y usar el hashtag 90teinvita, contándonos por qué te gustaría ir a este evento. Los primeros cinco serán los ganadores de un pase doble. Y les cuento que hoy Cepeda estrena el nuevo sencillo musical y junto a la colaboración de Sebastián Yatra, espera cautivar a sus seguidores con esta nueva propuesta. Magia es el nuevo sencillo del cantante Andrés Cepeda, que ya cuenta con más de 100.000 visualizaciones en YouTube. Sencillo que, según el cantante, llega en el mejor momento de su música. Gracias. Gracias. Muy bien, ahí está la información del entretenimiento. Aquí en 90 Minutos les invitamos a participar de la consulta anticorrupción el próximo domingo. Y hasta aquí esta emisión de 90 Minutos por Telepacífico. José Julián, bueno, me dicen que despida, bueno. Recuerden que ustedes siguen conectados conmigo a través de las plataformas digitales. Sí, señores, hasta pronto. Feliz fin de semana. Chao. Muy bien, bienvenidos a 30 Minutos de más información y análisis al estilo de 90 Minutos. Transmitido desde nuestro ecosistema digital. Avanzamos con nuestras noticias. Un nuevo desplazamiento se registró en Chocó. Esta vez las poblaciones afectadas fueron las de Guarín y Patajona, al norte del departamento. 300 familias de Jurado permanecen confinadas en sus territorios por acciones violentas adelantadas por las autodefensas gaitaístas de Colombia y el ELN. En los últimos días hemos registrado incursiones del grupo de armado ilegal sobre poblaciones afros e indígenas del municipio de Jurado. En ese sentido, cuatro de los, mejor dicho, dos de los cuatro corregimientos de Jurado han sido desplazados totalmente con base en las intimidaciones, en los saqueos, en las amenazas que están generando sobre la población civil. Y siete comunidades indígenas permanecen en este momento bajo confinamiento. El último hecho de desplazamiento fue desarrollado en el corregimiento de Guarín, donde por lo menos 11 familias salieron del territorio, uniéndose a las 18 que ya se habían desplazado del corregimiento de Patajona. Este municipio ha sido resistente a las diferentes circunstancias de violencia que se han afrontado. En este momento el llamado es a que se tomen las medidas efectivas desde los más altos niveles de la institucionalidad para conjurar la crisis. En las últimas horas la gobernación del departamento hizo presencia en el municipio para adelantar un consejo de seguridad. Estuvimos allí, se impartieron instrucciones para que todos esos grupos al margen de la ley que hoy tienen confinada a varias poblaciones de jurado, podamos decir que van a estar tranquilas y que pueden retornar a cada una de sus comunidades. Jurado Frontera con Panamá ya sufrió el desplazamiento de la totalidad de su población en el año 2000. La Defensoría teme que se pueda repetir dicha situación. El plan de choque, el que la hace la paga de la Presidencia de la República y Estrategia de la Policía Nacional, ha dejado un balance positivo para el Valle del Cauca. En el departamento se ha logrado la desarticulación de importantes bandas criminales y la incautación de armas y estupefacientes. En el marco del plan de choque, el que la hace la paga de seguridad con legalidad, la Policía Valle ha entregado resultados operativos donde se logró la captura de 15 sujetos pertenecientes a diferentes bandas delincuenciales de la región. En el departamento del Valle del Cauca se realizaron unas actividades el día de ayer donde pudimos desarticular cinco grupos delincuenciales, los cuales están vinculados en delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, desaparición forzada, entre otros. En los diferentes operativos, el GAULA en Buenaventura capturó a alias Justin, alias Chucho y alias Jerry, pertenecientes a la banda Las Palmas. Asimismo, en Putumayo, Caldas y Tuluá se logró la desarticulación del grupo delincuencial San Francisco. De igual manera, logramos desarticular el grupo delincuencial denominado El Ciego. Estos delincuentes tenían injerencia en el municipio de Florida, Pradera y Palmira. Asimismo, a este grupo delincuencial se le pudo incautar un vehículo y un inmueble. La Policía Valle seguirá con los operativos de control y prevención para fortalecer la seguridad en el Valle del Cauca. Miren ustedes, este video muestra cómo hombres llegan a un estacionamiento del barrio Ciudad Jardín, al sur de Kailin. Lo hacen en un vehículo de alta gama. Los hombres irrumpen en el automotor de al lado forjando la manigueta del vehículo y quitan el seguro para robar un maletín que había en su interior. En este momento vamos a ver cómo alguien sale del vehículo para abrir la puerta del otro automotor y va por un maletín. Este video fue entregado a las autoridades. Y desde entonces, pues están haciendo todos los estudios para proceder con la identificación de los presuntos ladrones. 1.34 minutos de la tarde, seguimos en directo a través de las plataformas digitales. La Gobernación del Valle del Cauca recibió el certificado de mantenimiento de los ascensores que garantiza la seguridad en los mismos. La entidad trabaja en la adquisición de nuevos elevadores que se espera empiecen a funcionar el próximo año. Guillermo Aponte, director administrativo de la Gobernación, entrega más detalles. Y donde se cumplen con toda rigurosidad las normas técnicas que hacen que estos ascensores tengan la confiabilidad suficiente para los funcionarios de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y para los vallecaucanos que por alguna causa o motivo suben a los diferentes pisos de la Gobernación. Dentro de este protocolo está establecido que cada cinco años se le hace una prueba específica que nos garantiza que los ascensores no van a tener dificultades en materia, que se vayan a descender y vayan a ocasionar una tragedia en materia del ascensor. Y aparte de eso, anualmente se le hace otra revisión menos específica y mensualmente los técnicos del Echinder están haciéndole mantenimiento a los ascensores de la Gobernación. Este mantenimiento se hace en las noches o se hace en días festivos para no entorpecer el funcionamiento de los ascensores. Y continúa el drama. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, lanzó una alerta pues en la ciudad ya hay más de 60 mil venezolanos y la capital del Valle no cuenta con los recursos para asumir la cantidad de personas que llegan del vecino país por la crisis migratoria. Ya lo hemos explicado varias veces. Todos los días, según informes de la policía de Cali, están llegando entre 300 y 400 venezolanos a Cali. ¿Por qué llegan tantos a Cali? Porque aquí los hemos acogido, los hemos dado ayuda, hemos sido humanitarios, les han dado comida. El problema es que está llegando tanta gente que no damos abasto para recibirlos. La policía todos los días tiene que trabajar para liberar otra vez zonas verdes, espacios públicos que están ocupando. Nadie puede ocupar estas zonas verdes, ni un ciudadano colombiano ni tampoco uno venezolano. Entendemos el drama humanitario, pero hemos hecho un llamado al gobierno nacional y a la comunidad internacional incluso para que atienda esta situación. Celebro que el canciller ayer haya tenido una reunión con Naciones Unidas y Naciones Unidas ha anunciado que vendrá apoyo económico para la región, para Colombia principalmente y un delegado de Naciones Unidas para supervisar este drama humanitario de los venezolanos. Pero Cali sola no puede, la policía de Cali sola no puede, la pastoral social no puede atender esta dinámica sin apoyo del gobierno nacional y sin apoyo de la comunidad internacional. Los empleados judiciales realizarán hoy un actor litúrgico por las víctimas del accidente en los ascensores del Palacio de Justicia. Mientras tanto, indefinidamente estará cerrado el edificio. Los trabajadores sindicalizados en la zona al piden que reubiquen los despachos judiciales hasta que se resuelva el tema de los ascensores. Además, los empleados solicitan un peritaje o están solicitando un peritaje independiente a la empresa Otis para que determine las causas probables del mal funcionamiento y calidad de los ascensores. La Fuerza Conjunta de la Armada Nacional, dentro del Plan Diamante, realizó operativos en contra del narcotráfico en el Pacífico Colombiano. La Fuerza Tarea Conjunta Hércules, a través de su componente Armada Nacional, en el sector de la vereda Majahual, municipio de Tumaco, se logra la incautación de un depósito ilegal en el cual se encontraron aproximadamente una tonelada de ecohidrato de cocaína, dos fusiles M4 calibre 5.56, tres pistolas Prieto Bereta, proveedores, munición, radios de comunicaciones, tres embarcaciones acondicionadas para el transporte de las sustancias incautadas, siete motores fuera de borda y 1,100 galones de combustible. Con este resultado se afecta el subsistema de finanzas ilícitas por un valor aproximado de 5 mil millones de pesos y 23 mil millones de pesos fuera del país contra el Grupo Armado Guerrillas Unidas del Pacífico bajo la dirección delictiva de alias David. Esta es una buena noticia, en el marco del 40º Congreso Internacional de la Salud que se cumple en San José de Costa Rica, la nutricionista caleña Sandra Alfaro del Centro Médico Imbanaco recibió el premio de la máxima distinción a la mejor profesional en su especialidad en Latinoamérica. Sandra Alfaro es una médica nutricionista caleña que ha trabajado en un programa especial para combatir la obesidad en Cali, mejorando la salud y calidad de vida de niños de edad escolar, pacientes con obesidad y deportistas de alto rendimiento. Es poder hacer impacto en esas causas para que él cambie de hábito, se responsabilice de su autocuidado y eso solo se logra educando. Poder registrar esos datos y medirlos a nivel nutricional no es fácil, pero se puede y eso es lo que demostramos con este premio internacional. En el marco de la versión número 40 del Congreso Internacional de la Salud, la Organización Internacional para la Capacitación y la Investigación Médica le otorgó el premio de la máxima distinción a la mejor profesional en su especialidad en Latinoamérica. Me da una satisfacción muy grande porque es un esfuerzo de 25 años de experiencia y es un reconocimiento que no solo lo recibo yo, lo recibe Colombia, lo recibe el Valle del Cauca, lo recibe mi institución que hemos trabajado en grupo con todos mis compañeros. La Organización Médica Internacional destaca a los profesionales de la salud que con su trabajo impacta en sus países, a sus comunidades. Pues, felicitaciones. Como vimos en el primer segmento, el tema de hoy en 90 se relaciona con la consulta anticorrupción que se realizará este domingo 26 de agosto. El Valle es uno de los departamentos que ha sufrido la corrupción en entidades como el Hospital Universitario del Valle, que estuvo en crisis por varios años, la industria de licores, que aún no se recupera completamente. Y en el año 2017, el Fiscal General de la Nación aseguró que solo en el Valle había 5.000 casos en investigación por corrupción. Para poder evitar ser un Estado fallido e irrigar los recursos de todos en términos de desarrollo, necesitamos darle un tate quieto a la corrupción a través de la consulta. Actualmente, el país deja de recibir cerca de 50 millones de pesos al año debido a la corrupción, recursos públicos que podrían destinarse a otras necesidades. Lo que estamos haciendo es que este momento histórico, donde la sociedad toda, autónoma, independiente y libre, va con un lapicero y en 7.7 mandatos le pone más dientes a la norma y hace que sea obligatorio, digamos que haya transparencia. La consulta anticorrupción fue respaldada por alrededor de 5 millones de firmas y avalada de manera unánime por la plenaria del Senado. Ahora se necesitan más de 12 millones de votos para que esta logre pasar. El Congreso tiene un año, tiene dos periodos para discutir la consulta popular, este mandato de la ciudadanía y regularlo, reglamentarlo, para ver cómo empieza ya a operar. Si el Congreso de la República no se pone de acuerdo, el presidente de la República, por sanción presidencial, puede sacar la ley y expedirla. Son siete puntos por los que usted podrá votar este domingo. Las elecciones se llevarán a cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y usted podrá acercarse a su puesto de votación habitual. Recordemos que la consulta popular es uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que está contemplado en la Constitución Política de nuestro país, la de 1991 en el artículo 103. Por eso vamos a analizar este tema hoy en 90 y nos acompaña Alejandro Sánchez, el ex coordinador de la MUE Valle. Buenas tardes y cuéntenos qué ambiente se percibe en el electorado para, o con miras mejora, esta consulta del próximo domingo. Buenas tardes a ti y a los televidentes del noticiero 90 Minutos. Lo que estamos experimentando es un ejercicio novedoso en la democracia colombiana. Es la primera vez que se realiza una consulta de este tipo. Es la primera vez que se reúnen los votos suficientes para adelantar una consulta de este tipo. En ese sentido, lo que hay es una enorme expectativa sobre lo que pueda pasar. Yo creo que los promotores de esta consulta ya hicieron buena parte del trabajo. Los ciudadanos que firmaron simplemente para que pudiéramos estar hoy aquí votando estos siete puntos en este esfuerzo de largo plazo en el que estamos tratando de hacer frente a la corrupción. Bueno, pues Alejandro, como coordinador de la misión de observación electoral, ¿usted cuál cree que son esos efectos que tendrá esta consulta en el panorama político de nuestro país? Bueno, hay distintos efectos. Si la consulta llegara a ser aprobada, pues claramente habría una obligación del legislativo de tramitar una serie de reformas. Reformas que el legislativo durante los últimos años no ha sido capaz de tramitar. Entonces, lo que está ocurriendo es que se le está enviando un mensaje a la clase política acerca de la necesidad de reformar algunas de sus prácticas. Los siete puntos de la consulta son siete aspectos que el Congreso no ha sido capaz de reformar de las prácticas de los políticos. Ahora, si no llegaran a alcanzarse los 12 millones de votos que se necesitan, creo que igual se estaría lanzando un mensaje. Y creo que aquí estamos finalmente comprometidos en un esfuerzo de largo aliento o al menos de mediano aliento para luchar contra la corrupción, para hacer frente a ese flagelo que se roba 50 billones de pesos al año. Bueno, queremos conocer entonces, Alejandro, cuál será ese papel que va a tener la misión de observación electoral en estas elecciones. Bueno, nosotros antes de las elecciones hicimos una evaluación del riesgo y de las prácticas fraudulentas que se pudieran presentar. Vimos que no había realmente un riesgo de fraude en estas elecciones, por lo tanto decidimos no acompañarla durante la realización de las elecciones. Lo que sí estuvimos fue acompañando todo el proceso de organización electoral para garantizar que se hiciera adecuadamente. Pero la MOE, digamos, en este caso lo único que hizo fue un acompañamiento previo a las elecciones. No tenemos equipos de observadores en terreno ahora. Muy bien, sabemos que la consulta popular está reglamentada por la ley 134 de 1994 y también la 1757 del año 2015, ¿cierto? Pero en su concepto la consulta se convirtió en una lucha interna de los movimientos y partidos políticos y se fue del lado de un mecanismo de participación ciudadana. Muchos dicen que Claudia López lo que está haciendo es campaña previa al 2019 cuando aspiraría a ser alcaldesa de Bogotá. Yo creo que, digamos, hubo algunos intentos de instrumentalizarla en ese sentido, pero creo que durante la última semana las dudas se despejaron. El presidente Iván Duque hizo un llamado a sus votantes para que acompañaran la consulta. Otros movimientos y partidos lo han hecho en igual sentido. Es decir, creo que aquí estamos frente a una obligación, o digamos, ante la posibilidad de movilizarnos todos, independientemente de las banderas, para apoyar, digamos, simplemente para manifestar nuestra opinión sobre una serie de prácticas fraudulentas y sobre una serie de reformas que el Congreso no ha sido capaz de tramitar. Entonces, el Congreso no lo va a hacer, no lo ha hecho en el pasado. La pregunta es, ¿qué incentivos tiene para hacerlos ahora? Bueno, dependiendo del número de votos que saque la consulta, tendrá unos incentivos adicionales para tramitar algunas de las reformas. Eso no va a acabar la corrupción, por supuesto, pero lo que se va a enviar es un mensaje. La inversión, 300 mil millones de pesos, es lo que preocupa a muchos ciudadanos, pero entonces, para que esto no sea un gasto innecesario, pues deben salir a votar. Y lo que preocupa realmente es la abstención en esta consulta y en las elecciones que siempre hay en nuestro país. Sí, digamos, como estamos hablando de un instrumento nuevo, un instrumento que nunca ha sido usado por la ciudadanía, porque es muy difícil. Para convocarlo tuvieron que reunir millones de firmas de colombianos solicitando simplemente la posibilidad de estar acá. Pero además se necesitan alrededor de 12 millones de votos para que la cosa prospere. Y es muy difícil, mientras no sean elecciones presidenciales, obtener esos niveles de votantes. Pero yo creo que, pues, un poco independientemente de cuál sea el resultado, hoy se va a enviar un mensaje. Hoy se va a enviar un mensaje a favor o en contra, pero se va a enviar un mensaje acerca de una serie de reformas que creo que el país necesita. El mensaje debe ser invitar a hacer uso de ese derecho que tenemos como ciudadanos colombianos y, por supuesto, también es un deber. Salga a votar. Sí, no, siete veces sí, siete veces no, sí, algunas, no algunas, pero salga a votar. Pues Alejandro Sánchez, coordinador de la misión de observación electoral, gracias por atender a 90 Minutos y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti y un saludo, pues, a los televidentes del noticiero. Nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de televidentes y de ustedes, nuestros usuarios digitales, acerca de nuestro tema del día de hoy, que como bien lo saben, es la consulta anticorrupción. Así que los dejo con Nicole Ramírez, nuestra social media manager. Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, Los Ángeles, y aprovecho para preguntarle, ¿usted va a salir a votar este domingo? Claro que sí, voy a cumplir con este mecanismo de participación ciudadana, voy a aprovecharlo y voy a cumplir con ese derecho y ese deber. Bueno, extendemos toda esta invitación a nuestros seguidores para que este domingo valgan su derecho al voto. Bueno, ahora sí, iniciamos con nuestra sección de opinión con un tema que nos hará encontrarnos este domingo en las urnas. Por eso, en nuestras redes sociales les preguntamos si cree que con la consulta que se votará el domingo se acabará la corrupción en el país. De las 1,538 personas encuestadas, el 27% sí cree que con la consulta se dará fin a este flagelo en el país, mientras que el 73% restante no considera que se extinga la corrupción. Como 90 Minutos está en ti, está en todas partes, salimos a las calles de Cali a preguntarles por qué cree que es importante salir a votar este domingo por la consulta anticorrupción. ¿Y usted qué opina? No me gusta la gente corrupta. Pienso que todos tenemos algo malo y algo bueno, pero hombre, tratemos de equilibrarnos un poquito y tratemos de hacer el bien. Tenemos que salir a votar y invitamos a todos los colombianos a que orden porque hay mucha corrupción en este país y necesitamos mejor equidad para tener una mejor distribución social para toda Colombia y para toda Cali. Hay que aportar para que este país sea mejor, porque si no votamos, como que va a seguir igual. No es justo que un colombiano promedio gane muy poco y pues yo haya sentado durmiendo, gane demasiado. No voy a votar. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, además ya está en la Constitución todo. ¿Para qué? Necesitamos cambiar la situación y cambiar esos corruptos que está manejando el país. No es solo el tema de la corrupción, es el tema de que se nos están robando el dinero. Todos deberíamos votar que sí. Bueno, ahora es momento de leer a ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Daniel Tamayo, quien dice que la consulta popular anticorrupción es un paso importantísimo. Miguel Ángel nos pide que guardemos su comentario porque piensa que para estas votaciones habrá delitos electorales. Vladimir Fernández, aunque considera que es un paso importante, afirma que la corrupción está como 90 minutos, en todas partes. Liliana Patiño no confía en que se acabe la corrupción, pero dice que por algo se empieza. Marisol asevera que la corrupción prevalecerá, pero encontraremos la forma para combatir a los corruptos. Ahora es momento de leer a nuestros tuiteros. Jonathan Zapata tampoco cree que se extinga la corrupción en Colombia, pero afirma que este es un buen comienzo. Un usuario que se hace llamar hinchas con ínfulas DDT dice que es mejor manifestarse a no hacer nada y que la corrupción merece pena de muerte. John J. asegura que la corrupción no terminará, pero que esta medida es una señal de alarma. Carlos Duque recuerda la frase echa la ley, echa la trampa y cree que los corruptos van a buscar la forma de pasarse esta consulta como popularmente se dice, por la galleta. Y hasta aquí nuestra sección de opinión. Recuerde que usted puede seguir participando con el hashtag Opino el 90. El domingo los esperaremos desde las 3 de la tarde con nuestra transmisión especial de la consulta anticorrupción. Y en más información en nuestra edición digital yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza 2.980 pesos con 64 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotizan 2.760 pesos y se compran 2.730. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en un dólar con 25 centavos la libra. El euro cierra la semana al alza. Hoy se cotizan 3.461 pesos. La UR cierra la semana a la baja. Hoy se cotizan 259 pesos con 70 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotizan 68 dólares con 60 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 10,33 centavos de dólar la libra. Continuamos con más deportes en 90 minutos. Hoy comienza la sexta fecha de la Liga Águila. ¿Cómo se jugará esta jornada de liga? ¿En qué horarios? Y los duelos más llamativos. Aquí están. Los números mandan en 90 minutos. Esta tarde inicia la fecha 6 de la Liga Águila con los juegos La Equidad Atlético Huila en el Estadio Metropolitano de Techo y Atlético Nacional Alianza Petrolera a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. El sábado continúa la fecha con los partidos Leones en Vigado a las 2 de la tarde en Ditaires. Posteriormente Santa Fe-Bucaramanga a las 4 de la tarde en el Campín. Y a la misma hora Río Negro Águilas Deportivo Cali en el Estadio Alberto Grisales. A las 6 de la tarde el Clásico de la fecha. América Millonarios en el Pascual Guerrero. Y a la misma hora Once Caldas enfrentará Chicó en Palo Grande. Cerrará la jornada el sábado Junior Medellín a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La fecha terminará el lunes 27 de agosto con los Juegos Patriotas Jaguares en el Estadio La Independencia a las 6 y Tolima Pasto a las 8 de la noche en el Manuel Murillo Toro. Fernando Pecoso Castro regresa a dirigir a la América después de haber estado con la Cuarta Escarlata en el año 2003. El lunes será presentado como nuevo timonel de este equipo que necesita que lo aprieten. El técnico manizalita Fernando Pecoso Castro regresa a la América. Con Juan Carlos Conde como asistente y Vladimir Galindo como preparador físico. Pecoso Castro dirigió a la América entre 2002 y 2003. Temporada en la que tuvo una destacada actuación en la Copa Libertadores llegando hasta la semifinal. Como orientador ha dirigido 11 equipos del fútbol colombiano. Entre ellos Quindío, Santa Fe, Millonarios, Medellín, Cúcuta y Deportivo Cali. Club con el que fue campeón en dos oportunidades. Su última experiencia como técnico fue en el 2017 al frente del Atlético Bucaramanga. Mañana comienza la Vuelta a España. Siete colombianos estarán compitiendo. Esperemos saber cómo será el trazado para ver en qué nos va a convenir a nosotros los colombianos la presencia de estos ilustres deportistas. Mañana se inicia la versión número 73 de la Vuelta a España con una contrarreloj individual en la ciudad de Málaga de 8 kilómetros. Para los siete ciclistas colombianos en carrera habrán cinco etapas de montaña. La primera, la novena, entre la Talavera de la Reina y finalizará en el Alto de la Cobatilla. 200 kilómetros de recorrido con un premio de primera y finalizará en subida con premio de categoría especial. La etapa 13 partirá desde Candas y terminará en el Alto de la Camperona. Su recorrido será de 174 kilómetros con dos premios de primera categoría. La etapa número 14 iniciará en Cistierna y culminará en el Alto de las Paredes. 171 kilómetros con tres premios de primera categoría. La fracción 15 saldrá de Ribera de Arriba y finalizará en los míticos lagos de Cobadonga. 178 kilómetros con dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial. La penúltima fracción de la Vuelta a España será la etapa Reina de Montaña con ascenso en Andorra y terminará en Col de la Gallina. Solo 97 kilómetros, pero tendrá seis subidas de montaña con tres premios de primera y uno de categoría especial. Jerry Mina tendrá que esperar más para hacer su debut con el Everton en el fútbol inglés. Según el técnico, el Everton no jugaría hasta después de la fecha FIFA. Más información en el siguiente programa deportivo. Mañana las comunas 1, 7, 8, 13, 15, 16, 18 y Felidia vivirán el Festival Multicultural de Cometas, realizado por la Secretaría de Deporte de Cali. Los caleños podrán participar y competir desde las 2 de la tarde en categorías como Cometa Artesanal Creativa con Vuelo, Cometa Gigante con Vuelo y Cometa con Vuelo Lejano. La selección colombiana enfrentará el próximo 7 y 11 de septiembre a Venezuela y Argentina, respectivamente. Para esos enfrentamientos amistosos, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Arturo Reyes, técnico de la selección colombiana sub-20, campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dirigirá al equipo de mayores a falta de la confirmación de la continuidad o no del estratega argentino José Pekerman. El esgrimista caleño Isaac Camayo ganó la medalla de bronce en el Panamericano Infantil y Preveterano de Esgrima realizado en San Salvador. El Vallecaucano representó a Colombia en la categoría Florete Masculino Precadete, en la que después de caer en su combate contra el mexicano Máximo Ayuela, obtuvo el tercer lugar. Hasta aquí los deportes en 90 minutos, feliz fin de semana y recuerde, hay que sonreír, es gratis. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a 90 te lo cuenta. Empezamos nuestra sección hablando de cine, pues Cali se ha convertido en el epicentro del séptimo arte. Aquí les presentamos Guatequelab, una iniciativa de proyectos cinematográficos. En Cali, del 20 al 31 de agosto, se realiza Guatequelab, un laboratorio que apoya el desarrollo de ideas cinematográficas para el fortalecimiento de la industria del cine. Es un primer encuentro de cineastas, tenemos invitados, cineastas de todo el país, que vienen a apoyar un laboratorio de ideas, de productoras, realizadores, guionistas que quieran participar para desarrollar junto con nosotros y nuestros invitados estas ideas para poderlas pichar y prepararlas para posteriormente poderlas volver ya a un proyecto cinematográfico. Durante 10 días de laboratorio, 13 cineastas de diferentes lugares del mundo estarán en la ciudad para compartir su experiencia por medio de diferentes actividades. Hay unos eventos que se pueden entrar gratis, como los masterclass, los cineforos, los conversatorios y en las noches estamos haciendo unas fiestas sociales donde las personas, los cineastas, pueden compartir con los invitados que tenemos. Este evento busca atraer a los nuevos realizadores audiovisuales con interés por los temas sociales y la exploración para que se inscriban y participen de esta nueva propuesta. Desde hoy a las 4 de la tarde, Cali tiene una cita con el evento de música al son de Metallica, un show que presenta a la banda municipal de Tuluá y la escuela de talento humano, quienes le rinden tributo al heavy metal. Los participantes presentarán un show diferente a las piezas de Mozart y Beethoven. Esta vez le darán vida a la legendaria agrupación de rock, Metallica al son de la sinfónica. El cielo a mi favor es el nuevo cortometraje de Ricardo Arjona, que con menos de 15 días de su lanzamiento oficial, ya cuenta con más de 8 visualizaciones en YouTube. Esta es la primera vez que el artista genera un short film a través de un video musical. 8 millones de visualizaciones. La presentadora caleña Carolina Soto dio a luz este 23 de agosto. Su bebé, Violeta González, nació el mismo día del cumpleaños de su hermana Sofía, quien falleció en julio del año 2015, luego de sufrir un accidente en una de las piscinas del Hotel Hilton Dalaman Resort en Turquía. Para Carolina y su familia es toda una diocidencia que Violeta haya llegado al mundo el mismo día que su tía cumpliría 14 años. Y hoy nuestra blogger Eli Hernández nos trae un tip para organizar nuestras gafas. Veamos de qué se trata. Hola, Eli soy yo en 90 minutos. Las gafas forman parte de nuestro outfit casi a diario. ¿Y no les pasa que no saben cómo organizarlas, que se rayan o que se pierden? Miren cómo las organizo en mi casa para que ustedes lo hagan así de fácil. Hace poco llegaron a mi casa una serie de gafas y yo no tengo ni idea dónde organizarlas, entonces todo esto estaba volando por todo mi cuarto. La idea más sencilla es simplemente un gancho de ropa. Esta es la mejor manera de organizar sus gafas. Las dejan en el armario, en el clóset, no se les van a empolvar, no se les van a rayar. Y lo mejor es que tienen a su disposición todas las gafas que tengan para elegir qué ponerse según la pinta del día. Así finalizamos este viernes de entretenimiento. Ahora los dejamos con la agenda cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. Hoy en Sí hay para hacer les tenemos detalles de la cuarta edición del Festival Cortocircuito en Cali, que comienza en nuestra ciudad a partir de la próxima semana. Del 27 de agosto al 1 de septiembre llega la cuarta versión de Cortocircuito Cali. Este año tendremos funciones en el municipio de Florida y Jamundí y en el corregimiento de la Buitrera, además de las funciones principales en Cali. Mi corto, Proyecciones de una hermosa criatura, fue seleccionado entre los cinco realizadores del Pacífico. Se presentará en el Museo La Tertulia el 1 de septiembre. Prográmense, recuerden que en Cali sí hay para hacer y este fin de semana hay que salir a votar la consulta anticorrupción el próximo domingo 26 de agosto. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde no hay excusa, vamos a votar, vamos a derrotar la abstención. Claro que sí, Gigi. Hasta aquí la misión del sistema informativo de 90 minutos a través de su ecosistema digital. Nos despedimos desde la Universidad Autónoma de Occidente. Claro que sí, la cita es el próximo domingo a las 3 de la tarde donde estaremos con un informe especial o con una transmisión especial durante toda la tarde para conocer cómo se movió la consulta anticorrupción. Y después, pues el lunes a partir de la 1 de la tarde por Telepacífico, 1.30 a través de este ecosistema digital. Daniela, muy bella, bienvenida. Muchísimas gracias. Nos habíamos tenido la posibilidad de presentar juntas. Qué placer compartir el set contigo. Y a ustedes, feliz fin de semana. Chao. Chao. Chao.